Se recupera una nena de 12 años que fue atacada por un perro dogo. Ocurrió en Valle Buena Esperanza, en cercanías de Altagracia. El animal era de un familiar y tuvieron que sacrificarlo para que soltara a la niña, que sufrió heridas en la cara, cuello y en la cervical. Bien, llegó el momento de que hablemos de un tema muy serio, de un accidente, de un incidente. Bueno, llamale como quieras. Entonces, cada vez que un perro muerde a una persona, agravado porque esa persona sea un niño, los medios se revolucionan, la gente se revolucionan. Incluso se habla mucho y a veces desde la ignorancia o la falta de preparación. Esta semana, el lunes, nos desayunamos con una noticia horrible de que en una familia de Altagracia, dos perros de raza dogo argentino habían atacado a una niña. Lo primero que quisimos ver nosotros fue la historia. No se compartió mucho ni siquiera el nombre de la persona y nos parece muy bien. A quien le deseamos una rapidísima y pronta recuperación con todo el corazón y de verdad. Y queremos hablar de eso, de qué hay que hacer para evitar que esto suceda. Nosotros sacamos si es un dogo, si es un rottweiler, si es un pitbull. Porque no te das ni idea la cantidad de mestizos que muerden, la cantidad de caniches que muerden. No es por la raza, por el nombre del perro. Es por la falta de educación. Si el perro es un animal que no está bien contenido en casa, y no vamos a juzgar, porque así como le pasa a esta persona, le pasa a todo el mundo. Hay muchas personas que no tienen educados a sus perros. Y los accidentes suceden. Nunca había mordido. O sí, ya habías mordido. Hay una falta de educación. ¿Vos crees que es fácil comprar un arma hoy por hoy? No, comprar un arma requiere de muchísima educación, investigación y papeleo. Tener un perro que es capaz de matar, debería venir de la mano de mucha educación y preparación. Si no estás haciendo bien las cosas, mira este informe y después comentalo. Por favor, hay que ser mejores dueños de perros mejores. Cuando una persona decide adquirir un perro como mascota, o también para criarlo, tiene que tener en cuenta primero el tiempo disponible que tiene para dedicarle, saber que es un ser vivo que va a vivir muchos años, más de 10. El tiempo, el espacio también. Aunque no es necesariamente importante tener mucho espacio para que el perro tenga un patio enorme y si está solo. Sobre todo, compañía. Son animales, los perros son gregarios, viven en grupos y necesitan compañía. Un perro solo siempre no va a ser equilibrado. Como son, como lo vuelvo a repetir, son gregarios, viven en manada, tienen jerarquía, ¿no es cierto? Está el alfa y los demás. Entonces él necesita de esa contención, saber que tiene un referente, que en este caso es el dueño, que va a ser el alfa el que lo protege. No el perro que protege al dueño, sino el dueño está por encima del perro, siempre. En este caso, por ejemplo, que nosotros trabajamos con, hablando específicamente de esta raza, que es el American Pit Bull Terrier, es un perro considerado de una raza potencialmente peligrosa. Estamos hablando de un perro que tiene una mordida de 5.000 libras por centímetros cuadrados, estamos hablando de un centímetro cuadrado, media tonelada, una musculación y una fuerza única, es lo que lo hace una raza muy especial, a lo cual los daños que puede causar son muy grandes. Por eso no es un perro para cualquiera, tiene que ser una persona totalmente equilibrada y que pueda saber manejar este tipo de perros. Saber manejar el perro, para mí, en mi criterio como creador, es poder tener un equilibrio, no en un solo perro, porque usted puede tener Pit Bull o Caniche juntos, pero siempre el alfa es uno, no el perro. El perro no debe superar a su dueño, en ninguna circunstancia. Que usted pueda decir, el perro va allá y el perro queda ahí. Es sobre todo un alto manejo del perro y una muy buena sociabilización en la gente. Eso es fundamental. También tenemos que tener en cuenta qué carácter tenemos nosotros y qué tipo de carácter, qué tipo de temperamento nos gusta en un perro. Sabemos bien que los perros se dividen en grupos por su funcionalidad. Están los perros de trabajo, los perros de casa, hay perros de guardia y defensa y ellos tienen un temperamento particular. De por sí están, digamos, creados, la raza fue creada para eso, para esa funcionalidad, para atacar, para morder. Sabemos bien que hay perros que hacen pruebas de trabajo, que muerden. Tenemos que tener en cuenta eso, qué es lo que nos gusta y cómo es nuestro carácter. Por más que usted tenga el perro controlado, nunca pasó nada, nunca hubo problema, estuvo todo bien todo el tiempo y por X motivo, como hablamos anteriormente, están los chicos jugando y el perro detecta alguna actitud fuera de lo común, por una cuestión de autodefensa hacia su dueño puede reaccionar. Usted dice, nunca hizo nada. Sí, pero puede pasar, los riesgos siempre están. Está en uno en tener los cuidados correspondientes hacia, no a la familia en sí, porque es un miembro más de la familia, sino a lo que es afuera, de la puerta hacia afuera. Sea amigo, conocido, vecino o un cliente. Los criadores serios yo creo que es un aspecto muy importante, ver bien dónde va a ir a vivir ese cachorro y si las personas tienen el temperamento, toda la forma de vida adecuada para que ese ejemplar, esa raza, se desarrolle equilibradamente. Como creador en este caso de la raza American Pit Bull Terrier, actualmente también creando Staffy Jai Bull Terrier, dos razas muy diferentes, una conocida como los perros niñera y la otra conocida como perros de pelea. Puedo decir que el problema de los pit que hay hoy día es una tenencia irresponsable de los perros. Los dueños, propietarios, creen que porque tienen un perro, un pit bull o cualquier otra raza, sea Doberman, Rottweiler, ovejero alemán, Dogo, piensan de que tienen todo el poder. Y hay veces que no lo pueden manejar al perro y los perros en sí lo superan a ellos y tienen un gran problema que es el problema de comportamiento. Un dueño que tiene problemas de sociabilización con su perro, que no lo sabe manejar, a la larga trae las consecuencias que hoy estamos tratando en este tema. Nosotros ya hace 11 años que estamos trabajando con esta raza. Gracias a Dios nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente, sabiendo que son razas nombradas como potencialmente peligrosas, pero creo que todo está hecho en base a una tenencia responsable y a un trabajo muy fino. En el caso de Europa, es un país que está prohibido esta raza. La Federación Cineológica Internacional hace años buscó modificaciones creando el American Stanford, que viene después del American Pitbull. Fue creada una raza, un perro más grande, más alto, más fuerte, por las cuestiones de la historia de la raza en sí. Como todos sabemos, el Pitbull fue un perro creado para peleas. Las razas vienen de los viejos Stuffy, ya hay Bull Terrier, que eran los Stuffy cruza con los viejos Bulldog Inglés. Se usaron en su tiempo para las corridas de toro, peleas de perro, y bueno, se fueron modificando en sí. Hoy nosotros, el trabajo nuestro es perros de show, perros de exposición. Bien, en muchos países ya están homologados, ya sea Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México. Razas que, o sea, hoy están trabajando en show y son perros de exposición. Hoy nosotros contamos, nuestro creadero, con casi un 99% de perros campeones, en tanto federación como en los circuitos especializadas. Nuestra idea es, obviamente, no fomentar una pelea de perros, sino tener una raza que es única, que hace lo que otro perro, para mi criterio como creador, no lo puede llegar a ser. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno de nuestros ejemplares, que es Farid de Don Camilo, del creadero Don Camilo, que lo tenemos desde los 42 días, hoy con tres años y medio. Es uno de los perros más ganadores de la historia y el único Pitbull en Sudamérica, con un examen de BH de obediencia aprobado. El único en Sudamérica. Y es todo un trabajo que se hizo y se logró para llegar a eso. Con una sociabilización, entrenamiento, manejo del perro, tiene guardia, tiene ataque, todo, todo se lo complementó en base al equilibrio del perro. ¿Cómo es como mascota? Y es la mascota perfecta. No hay otra raza que lo supere. Es, yo le confío mi vida en sí, como mi mascota. Para mí. Es decir, que un perro desequilibrado, un perro que no ha sido sociabilizado correctamente, entonces va a ser un perro que va a ser agresivo por miedo, porque no está seguro, no sabe quién es el que no se siente protegido. Entonces ahí es cuando muestran agresividad. Y además, no porque sea grande el perro que pese 40 kilos o 50, va a ser más agresivo que un perro de 5, 6 kilos o de 10. También vemos perritos como Chihuahua, por ejemplo. El Chihuahua es un perro bastante agresivo. Lo que pasa es que la mordida de Chihuahua hace el daño así. Y una mordida de un mestizo, que vemos muchos en la calle, seguramente va a hacer más daño, ¿no? Bueno, familia, en esto es importante que tengamos en cuenta que independientemente del perro que tengamos, advirtamos situaciones de conflicto. Por ejemplo, si yo me acerco y mi perro come vorazmente cuando yo estoy cerca, o me gruñe, o cambia la actitud ante la comida, o me deja circular libremente por la casa y se pone desafiante, o lo reto y cambia la mirada, cambia el gesto, me gruñe, o cuando lo quiero bajar de algún lugar, también me gruñe, o toma algo sospechoso, me mira distinto. Esas cosas son importantes para que nosotros las vayamos teniendo en cuenta y consultemos rápidamente. No esperemos que el perro muerda, agreda, o cause algún daño permanente. Tengan en cuenta que la agresión puede ser dentro del hogar o fuera del hogar. Si estamos en la calle, también. Entonces es importante que lo prevengamos desde cachorro, lo sociabilicemos con personas, lo sociabilicemos con otros perros, le demostremos de buena manera y con una terapia o una forma de expresarme con el perro, adecuada, sin violencia, le puedo demostrar que yo soy su dueño, soy su guía y soy su líder. Entonces eso es lo importante, que desde cachorrito lo vayamos educando correctamente porque él va a responder ante un líder que es su dueño. Y ese liderazgo no se adopta como dueño, sino se gana. Y hay que trabajarlo desde pequeño. Auspicio de esta campaña, Municipalidad de Altagracia.